Bisfenola, parabenes, talatos, compuestos perflorados, órganos fosforados, retardantes de llama... Nunca habías oído hablar de estas cosas, ¿verdad? ¿Te suenan a chino? Pues fíjate, ellas te conocen muy bien. De hecho, viven contigo. ¿Eh? No entiendo lo que me dices. Espera, adivino. ¿Estás perdido? Te contamos la historia. Eras una vez la industria química, que quería producir cada vez más y más y más al menor precio, y que comenzó a diseñar más y más sustancias, decenas de miles de sustancias diferentes. Entonces se preguntó, ¿qué puedo añadir a mis productos para que tengan ciertas propiedades y una pinta más atractiva para el consumidor? Hmm, quizás si uso varias sustancias. Ah, mira, sí tengo un montón para elegir. Perfecto, empecemos. A ver, puedo utilizar bisfenola. Se usan envases de plástico, carcasas de ordenadores, pinturas... También voy a utilizar talatos, como dietilexiltálato, el disononiltálato y el disodeciltálato. Pero, uff, qué complicado. Los talatos se encuentran en productos de aseo, de limpieza, perfumes, barnices... ¿Qué más tengo? Ah, claro, los parabenos. Espera, espera. ¿Va en serio? ¿Cuánto va a durar tu historia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Volverme loco? Vale, tranquilo. Te cuento. Con la expansión de la industria química, la cantidad de toneladas de química sintética producida cada año aumentó desde el millón de toneladas en los años 30 hasta las 400 millones de toneladas en el año 2000. Diez años después, casi se había duplicado. El problema es que buena parte de estas sustancias fueron utilizadas sin haberse evaluado debidamente sus posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Ahora, años después, cuando todo nuestro entorno cotidiano está modificado químicamente, ciertas enfermedades han aumentado de manera preocupante y muchos estudios científicos relacionan estas enfermedades con la exposición que sufrimos diariamente las sustancias químicas. Entre los efectos que pueden producir figura la alteración hormonal, es decir, sustancias que interactúan con tu sistema hormonal y producen desequilibrios asociados a problemas como cánceres hormonadependientes. Los más conocidos son cáncer de mama y cáncer de próstata, infertilidad, mala calidad del semen, obesidad, diabetes, también problemas en el desarrollo del cerebro infantil. Estas sustancias pueden tener efectos muy importantes durante el embarazo, ya que es un periodo durante el cual el feto es muy sensible. Los órganos y funciones del futuro bebé están formándose y la alteración causada por la presencia de algunos tóxicos puede originar diversos problemas que pueden hacerse patentes durante el propio embarazo, en la infancia o incluso décadas después, lo que los científicos llaman el origen fetal de las enfermedades de adultos. Por eso, informarse y protegerse durante el embarazo es algo absolutamente clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Desde la campaña Ahogas sin Tóxicos te proporcionamos esa información que necesitas para protegerte a ti y vivir más sano. Ahora estamos preparando un libro muy importante, Embarazos sin Tóxicos. Sabemos muy bien que muchas mujeres casi no tienen información acerca de qué sustancias tóxicas son estas, en qué productos pueden estar, qué efectos pueden producir y cómo pueden hacer para evitarlas. Queremos ofrecer una visión real que ayude a entender el problema, con consejos claros y alternativas sencillas, que pueden suponer un gran cambio para la salud de la madre y del bebé. Queremos difundir información para que cada mujer que quiera pueda adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a una serie de sustancias tóxicas. Queremos decir que se pueden cambiar las rutinas diarias y poco a poco ir reduciendo nuestra exposición a estas sustancias. Queremos ver a cada mujer sonreír, cada pareja fértil, cada niño y niña crecer con buena salud. Queremos ver cada embarazo sin tóxicos. ¿Y tú? ¿Qué quieres ver? Ahora decimos no a los tóxicos químicos. Decimos sí a un embarazo sano. Contamos contigo. Infórmate, cuídate, protégele.